Morita en la tierra Morita en la tierra Morita en la tierra Es el arco me pongo a tocar En mi verdad Me pongo a temblar Que escribo las letras Que me hagan estar Yo soy así, me gusta por ahí, yo estoy aquí, tan solo por ti, así. Amén. 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 Amén.